Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras caminaba a su casa en la colonia Exhacienda La Joya de Torreón. Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, ya no contaba con signos vitales. En tanto, los agentes de investigación criminal de la Fiscalía tomaron conocimiento del deceso de Elena, de 70 años de edad, para posteriormente hacer el traslado de su cuerpo al servicio médico forense, donde practicarán la necropsia de ley. Sin embargo, todo indica que se trató de causas naturales.